Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de mi colección de películas en Blu-ray. Vamos a continuar y en esta ocasión vamos a comenzar con la película La Isla. Esta película nos lleva al año 2019, si no recuerdo mal, y bueno, donde un grupo de gente vive una vida aparentemente normal, pero de forma muy controlada y están como recluidos en unas instalaciones. La única forma que se les dice que pueden salir de esas instalaciones sería siendo seleccionados por medio de un concurso para ir a la isla. Realmente ellos no saben lo que es la isla, pero más adelante conocerán que la isla realmente no es lo que ellos esperan, el paraíso que ellos esperan, y que realmente ellos son clones. Lo voy a dejar ahí porque la verdad es que es un argumento muy interesante, es una buena película recomendada. Y bueno, vamos a ver el disco, aquí vemos las cápsulas de clones. La película que a mí, la verdad, me sorprendió, me divertió bastante. Vamos a continuar con un clásico ya, La Naranja Mecánica. Esta es una edición aniversario, no pone qué aniversario, pero si no recuerdo mal era el 40 aniversario. Y bueno, esta película de Stanley Kubrick, la obra maestra de Stanley Kubrick, por así decirlo, nos lleva a un futuro incierto, no nos pone año, ni siquiera en las hipnosis ni nada, donde digamos hay un grupo de personas, de chavales, que se dedican cada noche a una dosis de violencia, de violaciones, a atemorizar a lo que sería la población y demás, cuyo líder sería este que sale en la portada, líder y protagonista. Y bueno, pues una noche, en una de sus escapadas para hacer este tipo de vandalidades, resulta que sin llegar a quererlos, asesinan a alguien y él es encarcelado. Y bueno, en la cárcel él decide voluntariamente someterse a un programa de reeducación que le suprimiría esa ansia de violencia, digamos. Muy buena película, la verdad, muy recomendada para todos los que no la hayan visto. Un clásico que hay que ver si te gusta el cine. Y bueno, esta es una edición de aniversario, como dije, que trae un disco de extras y lo que sería la película. Continuamos con Los Sustitutos, otra película que nos lleva al futuro. Prácticamente todas las películas que voy a mostrar son como especie de futuros. Y bueno, en esta ocasión la humanidad se ha acostumbrado a utilizar avatares o sustitutos, como dice el nombre, que serían robots basados en tu propia persona, en tu propio físico y demás. Pero que puedes, pues si quieres mejorar algunos aspectos, como por ejemplo, modificar tu físico, etc. Y bueno, pues como digo, los humanos se han acostumbrado a vivir en sus casas, no salen para nada, con la excusa de mayor seguridad y demás, y utilizan estos robots. Digamos que aquí se ven implicados dos agentes del FBI en un supuesto asesinato de uno de los creadores de este tipo de los sustitutos, vamos. Una película bastante interesante, la verdad. Y que, bueno, me recuerda bastante a videojuegos. No sé por qué, pero está muy bien. Aquí vemos el disco, bastante simple. Y seguimos con Gamer. Esta película sí que me recuerda a videojuegos realmente. Y bueno, en ella nos presentan a un futuro también. Y alguien ha creado un videojuego llamado Slayers, donde digamos que personas, usuarios humanos, digamos, controlan a personajes que también son humanos. En un juego, pues, multijugador masivo, que todos conocemos y demás. Y bueno, pues, ese mismo creador decide lanzar otro juego, que sería ya, pues, un juego más violento de matar, o sea, es un juego a muerte, donde los presos se juegan su vida, pero también su libertad. Y son controlados también por personas. En esta ocasión, pues, uno de los presos, controlado por un chico, bastante bueno en los juegos, pues, decide intentar liberarse él mismo y liberar también al resto de las personas que están siendo utilizadas para jugar, vamos. Muy buena película, la verdad. A mí, cuando terminó esta película, pues, se me hizo bastante corta, esperaba mucho más. Pero, la verdad es que me gustó mucho. Este es un combo DVD y Blu-ray. Muy interesante, la verdad, la película. Continuamos con Ion Flux, o la verdad es que no sé cómo se pronuncia, Ion Flux, creo que era. Y, bueno, en esta ocasión es una película también basada en un futuro. Esta está basada en una serie de animación de la MTV. Y, bueno, en ella nos dicen que hubo una especie de desastre industrial que acabó con el 99% de la población. Y, bueno, actualmente, pues, la gente vive muy controlada en una ciudad donde, incluso para reproducirse, está muy controlado porque es por medio de la clonación y demás. Y, digamos, que hay un grupo de rebeldes donde se encuentra la protagonista que va, pues, a intentar proteger a esa comunidad de ciertas amenazas. Una película que es bastante interesante. No he visto la serie de animación, pero tal vez esté bien. Aquí vemos el disco, muy curioso, la verdad. Siguiendo ya con el tema futurista, vamos con Ultravioleta. En esta ocasión nos lleva a una sociedad donde, pues, han empezado a aparecer personas con unas ciertas alteraciones genéticas, digamos, entre comillas, mutantes, que tienen, pues, ciertas mejoras en inteligencia, resistencia, velocidad, una serie de características, ¿no? Y, bueno, digamos que el gobierno, bastante típico, como que les empieza a temer un poco, les empieza a marginar, incluso a capturarlos para realizar todo tipo de pruebas. Y, bueno, en esas pruebas deciden, pues, finalmente acabar con esta raza. Pero esta chica, que es bastante habilidosa, por ciertas circunstancias que no voy a contar por si queréis ver la película, para no extenderme mucho, pues, decide interferir en esos planes y proteger a esta raza. Muy buena película, la verdad. No tiene, o sea, no es gran cosa, pero es bastante entretenida. Aquí vemos el disco. Y el arte interno. Y ahora vamos con In Time, una película que me gustó un montón su, digamos, su planteamiento, su argumento. En esta ocasión, pues, se ha descubierto el método para la juventud eterna o para detener el envejecimiento, lo que ha producido una superpoblación en el planeta. Y, bueno, digamos que eso también ha llevado a que ya no se utilice dinero como moneda de cambio, sino más bien el tiempo de vida. Es decir, se pagan cualquier tipo de cosa con tiempo de vida. Digamos que los ricos, pues, son prácticamente inmortales, por decirlo de alguna forma, y la gente, pues, más corriente, tiene que vivir el día a día con esa angustia de ganar dinero, o sea, dinero, sí, bueno, tiempo de vida, que sería el dinero, para poder seguir viviendo y demás, controlar sus gastos. Y, bueno, digamos que uno, el protagonista, que sería uno de los personas corrientes, de forma casual gana una inmensidad cantidad de tiempo y unos policías corruptos le persiguen por ello y toma como rehén a una hija de una familia bastante adinerada. Es una película bastante buena, yo creo que está, no sé, es muy entretenida, me gustó bastante y la recomiendo si no la habéis visto. Aquí el disco. Seguimos en esta ocasión con 12 monos, otra película que está ambientada en el futuro. En esta ocasión una epidemia mortal ha acabado con millones y millones de personas y deciden enviar a una persona al pasado para recuperar una muestra de ese virus y poder que los científicos puedan sacar un antivirus a partir de ello. Un preso se presta voluntario para ir a por ello y entre ellos se va como, digamos, interfiriendo cierta asociación llamada Los 12 monos y ahí lo voy a dejar para la gente que quiera verlo. Muy interesante la película, de hecho se ha estrenado no hace mucho una serie basada en esta película, la cual no he tenido oportunidad de ver, pero espero ver y si me gusta, pues, comprar en un futuro. Bueno, aquí está el disco. Me gustó bastante el diseño del disco. Y continuamos con West Dread. Esta es la versión clásica de West Dread. Hay un remake también. Pero bueno, esta es la versión clásica de Stallone. En esta ocasión, pues, nos lleva al año 2139, o aproximadamente, no recuerdo, donde, digamos, la violencia expande cada día. Y en Estados Unidos, digamos que se divide en tres megaciudades, donde en una de ellas está el juez Dread, una persona muy, muy fiel a la ley. La policía sería como los jueces, ¿no? Es una especie de cuerpo de policía. Y bueno, a él le salen algunas cosas mal y ahí lo voy a dejar también, para no dar spoiler. Una película bastante buena que fue criticada por la prensa, o sea, por las críticas. A mí me gustó, la verdad. Es entretenida. Y tiene esa magia de las películas clásicas, vamos. Continuamos con Dark City. Muy buena película. En esta ocasión, el protagonista, digamos, que despierta en un hotel sin memoria y se ve que es perseguido por asesinatos, lo cual, pues, obviamente nos recuerda. Y mientras se está huyendo, intentando atar cabos para ver qué realmente ha pasado, porque ha perdido la memoria, si realmente asesinó a alguna persona y demás, descubre lo que sería una raza, que se llamarían los ocultos, que controlan, digamos, la ciudad, tanto su estructura como los habitantes y demás. Muy interesante la película y muy, muy buena, la verdad. Dadle una oportunidad si no la habéis visto, porque la verdad es que es muy, muy curioso. Vamos a seguir con Desafío Total o Total Recall. Esta es una película, una versión Ultimate Recall Edition. Es una versión que sacaron después de la edición sencilla, y esta creo que incluye más extras, si no me equivoco. Aquí podemos ver características especiales. Incluye unas cuantas más que la versión simple. Y bueno, en esta edición nos encontramos a una persona que constantemente tiene, también está ambientada en el futuro. La humanidad ya ha colonizado varios planetas, y bueno, esta persona pues tiene diferentes sueños cada noche donde se ve en Marte. Y él no sabe por qué. O sea, por qué sueña tantas veces que está en Marte. Por lo cual decide ir a una empresa que, digamos, implanta sueños o recuerdos de vacaciones falsas. Y decide implantarse una vacaciones de Marte. Pues inspirado en el sueño que ha tenido y demás. ¿Qué pasa? Que al inyectar esa droga para introducir ese sueño, despierta en su mente recuerdos auténticos de que realmente sí ha estado en Marte. Por lo que va descubriendo que su vida hasta ahora ha sido una mentira y que realmente es un agente muy importante. Y bueno, vamos a dejarlo aquí para no dar spoiler. Muy buena película, la verdad. Un buen clásico. Recomendado. Y aquí vemos el disco. Y ahora vamos con desafío total o Total Recall la versión de 2012. Esta es la versión del remake sobre la anterior película. Es una edición de dos discos que incluye la versión del cine y la versión del director. Un remake bastante entretenido. Para mí están a la par. O sea, hay mucha gente que no le gustó este remake prefiere la clásica. Yo respeto la opinión pero para mí las dos están muy bien. O sea, no sabría decidirme por una. Creo que esta me gustó también bastante. Es la primera que vi, de hecho. Porque no recordaba... O sea, desafío total nunca la había visto entera de pequeño ni nada. Y bueno, la verdad es que esta película me gustó bastante. Es muy parecida pero tiene algunos toques diferentes. Y bueno, si veis una mirad las dos porque la verdad está muy interesante. Aquí vemos el disco y tiene un arte interno que es un detalle que la verdad está genial. Seguimos con Oblivion. Otra película que de nuevo nos lleva a un futuro y en esta ocasión pues la Tierra fue atacada y supuestamente los humanos vencieron a esos atacantes e invasores extraterrestres pero ha quedado totalmente la Tierra bastante destruida e inhabitable. Los humanos han tenido que ser evacuados y un ingeniero de drones se quedó en la Tierra para extraer recursos y digamos mandarlos a ese lugar donde está evacuada la humanidad. ¿Qué ocurre? Que un día haciendo una de sus típicas patrullas descubre una nave donde hay una persona viva y la rescata. A partir de ese momento empiezan a descubrirse cosas muy interesantes que no voy a revelar para la gente que no ha visto esta película que la verdad está genial. Aquí vemos el disco copia digital no tiene ningún arte interno y ya por último para finalizar este vídeo Atlas en las nubes o Cloud Atlas en esta ocasión es una versión de Reino Unido en inglés que trae tanto audio y subtítulos en castellano y bueno en esta película nos presentan diferentes historias del pasado del presente y del futuro de este universo de ciencia ficción las cuales están entrelazadas entre ellas por ciertos detalles y demás. Una película bastante rara pero muy entretenida y con una historia pues bastante curiosa que invito a que probéis a ver si os gusta o no. Y bueno chicos eso ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado y también espero tener pronto la siguiente parte. Muchas gracias espero vuestros comentarios y hasta la próxima. ¡Gracias!